Música 3,285 metros ¿Qué tal agente Vitel? Esta es la antena que vamos a ver ahorita Esta es la antena que vamos a ver Esta es la antena que vamos a ver Un pequeño pueblo Acá tenemos otro pueblito Y por ahí hay más pueblitos No se en verdad como se llama La verdad que es bastante alto Son como saben 3.285 metros de altura Aquí hay una roca Voy a desaventurar un poquito Voy a pararme en esa roca de acá Espero que la roca esté bien dura Está bien sujetada Allá tenemos una laguna Acercarlo un poquitito Es una laguna Bastante grande Estoy filmando con un celular El zoom no es tan bueno Pero al menos algo para que puedan ver No es el lago titicacas amigos Es una laguna No se como se llama esta laguna Pero voy a estar poniendo el nombre Allí en el video Ahí están los compañeros En la camioneta Se van a desplazar a revisar esta antena Esa es la antena Vittel Esa es la que recoge toda la señal Para enviar a la central A la TACNA A ver A ver Vamos chico así acá Pues amigo A ver No te lo ves De hace un pequeño video Estoy tirando, ahorita Bueno amigos Espero que no te guste este video Y Hasta la próxima Un saludo Un abrazo para todos Chao, chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!